Bienvenidos a una nueva, bueno, a una nueva jornada de Sui Generis Madrid y en esta ocasión, bueno, pues es un poco nuestra declaración de amor hacia un auténtico genio de la literatura, Stanislav Lem, que desde hace tiempo, pues bueno, pues supongo que era una asignatura pendiente y el tenerle por aquí. Hoy vamos a descubrir una de sus novelas, El Invencible, aunque con la excusa un poco de hacer un poquito un homenaje a toda su figura, aunque seguramente más adelante, en este 2021, pues haremos algún que otro evento más, porque creo que lo merece y nuestros invitados seguramente creo que piensan lo mismo. Para hablar de esta edición, de esta nueva edición de El Invencible, de Stanislav Lem, publicada y editada por Impedimenta, tenemos con nosotros a Enrique Redel de Impedimenta y a los periodistas y críticos culturales Elisa Macausland y Diego Salvat. Muchísimas gracias a los tres. Hola, bienvenidos. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, una cosa nos une aquí, desde luego, pues es un poco ese amor, o esa fascinación por Lem y creo que directamente para comenzar, bueno, algo que sería quizás muy bonito es aprovechando que tenemos a Enrique aquí con nosotros. A mí me gustaría preguntarte, Enrique, que sí va un poquito de introducción a todo Stanislav Lem, es de dónde viene esa unión con Stanislav Lem en Impedimenta, ¿no? ¿Qué significa y cómo ha sido todo ese proceso de traer la obra o traerla de nuevo, digamos, a España? Claro. Bueno, primero, muchas gracias, David, y a la gente de Sui Generis, y encantada además de estar contigo y con Elisa, porque bueno, aparte de que los admiro profundamente, pues bueno, es decir, creo que su participación va a enriquecer mucho el debate, porque yo en realidad soy el editor de Lem, pero no creéis que soy muy especialista en Lem. Soy como especialista un poco en la figura de Lem como personaje, pero muchas veces sus libros no superan, ¿no? Pero bueno. A ver, mi acercamiento a Lem fue muy curioso, porque es un acercamiento de hace ya muchos años. Yo, antes de ser editor de Impedimenta, era un editor de una editorial llamada Funambulista, que fundé junto a un socio, que bueno, que luego ya nos separamos y ya monté Impedimenta. Y yo recuerdo que en aquella época yo era muy amigo del escritor David Torres, era muy amigo, íbamos, es decir, quedábamos, lo llevábamos muy bien, nos recomendábamos muchos libros. Y en aquel momento me recomendó a Stanislav Lem, porque su pareja en aquel momento, Joanna Bartzynska, es polaca, habían ido, habían peregrinado a Cracovia, poco tiempo antes de que yo fuese editor de esa editorial, para conocer a Lem. Ellos hicieron una de las últimas entrevistas que se hicieron a Lem por parte de un medio español, y yo recuerdo que David Torres me metió a mí la fiebre de Lem. Me empezó a dar libros, yo empecé a leer Memores Encontradas en una bañera, leí Vacío Perfecto, leí Los relatos del periodo Topirx, en fin, o sea, me empapé. Y él me propuso que publicásemos la autobiografía de Lem, El Castillo Alto, que es una autobiografía muy curiosa porque llega hasta su adolescencia, básicamente, y Provocación, que era el último libro que quedaba de la biblioteca del siglo XXI, junto a Vacío Perfecto, Magnitud Imaginaria, que en aquel momento se llamaba Un Valor Imaginario, la otra traducción, Polén XIV, y Provocación. Entonces, bueno, fue un flechazo auténtico porque Lem me parece uno de los pensadores más absolutamente, quiero decir, privilegiados que yo había leído nunca. Es un tío con una capacidad de provocación, nunca mejor dicho, de polemizar desde un punto de vista muy sólido sobre diversas cuestiones muy polémicas, como el holocausto, como el armamento, como la inteligencia artificial. Y, bueno, cuando me fui a, bueno, cuando me fui, cuando fue un impedimenta, yo recuerdo que tuve muy claro que Lem se vendría conmigo. Y fue entonces cuando empezamos una biblioteca Lem, que, de hecho, está aquí toda entera, o sea, hemos hecho un póster con la biblioteca Lem y está todo, o sea, está desde todo a todo, o sea, está todo en los libros que hemos publicado, hemos publicado 12 libros de Lem y quisimos hacer algo que no se había hecho y era recuperar aquella obra de Lem que no era estrictamente de ciencia ficción. Es decir, sus libros, que salen un poco de este canon de la ciencia ficción, salvo Solaris, que sí que lo hemos publicado, pero que no tienen que ver, o el Invencible, que no tienen que ver específicamente con la ciencia ficción, y por eso recuperamos el Hospital de la Transfiguración, que estaba inédita hasta ese momento. Máscara, que es un libro de cuentos que recorre 40 años de la biografía de Lem, y hemos hecho algunas traducciones nuevas de títulos que ya estaban publicados. Es ello, Solaris, por ejemplo, que nunca se había traducido del polaco, lo hicimos. Hemos hecho traducciones nuevas del Invencible, que tampoco estaba traducido del polaco, sino que estaba traducido del inglés, etc. Con lo cual, es una especie de relación de largo recorrido, que se va alimentando junto con Wojciech Zemek, que es el secretario de Lem, con el que estamos constantemente en contacto, y que es el que nos va diciendo, oye, yo ahora iría por este libro, o este, por ejemplo, quisimos publicar La nube de Magallanes, que es un libro que publicó Lem muy, muy, muy joven. Y él nos dijo, no, mejor no, porque es un libro que metió en un cajón Lem, que no le gustaba nada, y yo pediría que no, hombre, lo podéis publicar, pero a Lem no le había hecho gracia. Entonces, vamos como poco a poco recuperando obras de este autor. Y quiero decir, nos acaban, para el año que viene tenemos Fábulas de Robots, para este año tenemos un inédito de él, que ya hablaremos de él, si queréis. Y vamos casi como año a año recuperando cosas nuevas e intentando, pues bueno, a ver, completar el canon, porque hay muchas cosas que están todavía vivas, como Fiberiada, por ejemplo, que Alianza lo tiene, o algunas otras obras. Y nosotros lo que vamos es también un poco como a completar, porque la obra de Lem es absolutamente inconmensurable. O sea, quiero decir, es un autor de muchísimas obras, escribe muchísimo, y recuperar su obra es una labor ardua, ¿no? Para una editorial como nosotros cumplemos, que hay cinco títulos al año, es decir, ya sacar uno de Lem cada año es como importante, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte que al final, fíjate, contándonos todo esto, al final te das cuenta de que Lem es poco conocido, ¿no?, para el gran público, ¿no? Y es una auténtica lástima. Sí, pero fíjate, es un autor poco conocido, pero es un autor como de culto, porque pasa una cosa muy curiosa, por ejemplo, tú sacas autores como más, teóricamente, más de relumbrón, o que son más best-seller, o que son autores que son, incluso han inspirado sus novelas, películas, y, bueno, funcionan así, así. Sin embargo, tú sacas un libro de Lem y sabes que tienes un público fiel, unos 2.000 lectores en España que te lo compran, y unos 2.000 lectores en Libroamérica que en Colombia, en México, en Argentina, en Perú, ¡pum!, se van a comprar a Lem, ¿no? Es un autor que en libro electrónico funciona muy bien, porque mucha gente se baja los libros de Lem para poder leerlos en su lector, y es curioso porque yo, por ejemplo, siempre hablo, yo qué sé, Extendal, tú dices, no, Extendal es un autor minoritario, si tú te pones a juntar toda la gente que ha leído la cartuja de Parma, dices, bueno, la ha leído cientos de millones de personas, ¿no? Al final son esos autores que poco a poco van tacita, tacita, nunca desaparecen de las librerías, o sea, tú vas a una librería ahora y sigue el Hospital de la Transfiguración, sigue Máscara, sigue La Fibra de Heleno, sigue Magnitud Imaginaria, siguen todos los libros de fondo, ¿no? Es un autor de fondo, más que poco conocido es un autor de fondo, ¿no? Y, bueno, yo pregunto a Diego y a Elisa también, bienvenidos, ¿cómo sería, ¿no? Todo ese, antes de que llegase la obra de LEM a impedimenta, o que llegase a España, de alguna forma, ¿cómo sería todo ese bagaje que hay detrás? O sea, ¿cómo llegó primero? Bueno, me toca como señor mayor hacer un poco esta labor. Lo primero de todo, muchísimas gracias por invitarnos a esta charla, porque somos los dos muy fans de LEM, la verdad. Tenemos incluso anécdotas compartidas al respecto de nuestra pasión por el autor y felicidades a Enrique por la labor de impedimenta que, efectivamente, es magnífica, la verdad. Es una dedicación que no sé cuántos años llevará, efectivamente, pero te llevará a largo plazo, pero los que sean necesarios. Sí, desde 2008. O sea, más de una década. Entonces, en este aspecto, pues, como decía, pues, soy el mayor y, pues, voy a comentar un poco el hecho de que, efectivamente, creo que el centenario LEM, este año se celebra, pues, el centenario de su nacimiento. Creo que es muy importante para hablar de una manera de entender la literatura y la lectura, que quizá llevamos unos años en donde se ha hablado un poco en pronóstico apocalíptico de que está desapareciendo, lo que es esa labor que hace el lector, que hacemos los lectores a través de generaciones, lo que decía Enrique, de tener esos libros, esos autores que son de referencia siempre, que no hacen ruido, pero siempre están en las librerías. Y creo que esto se cumple muy bien con LEM. Yo LEM lo empecé a leer, hablo de principios de los 80, con las ediciones que tenemos por aquí de Bruguera, de libro Amigo. Estas que, bueno, que ahora pueden parecer un poco primitivas, pero que, bueno, tuvieron mucho mérito en su momento. También después le editó Alianza, como ha comentado Enrique, en Minotauro también. Pero yo le descubrí con estos libros, que, bueno, eran estos libros pequeñitos, de letra tan pequeña que costaba tanto de leer, pero efectivamente me maravilló. Yo siempre he sido muy fan del género y creo que LEM, pues, es evidente que es uno de los representantes máximos del género en su vertiente especulativa, intelectual y también de estilo, que luego podemos hablar de eso a propósito del Invencible. Entonces, luego está el tema de LEM como personaje, que yo tardé en descubrirlo. Estamos hablando de una época en donde no era tan común como ahora con Internet, tener acceso a determinados materiales. Y yo le descubro como personaje, que me parece muy importante la figura como personaje de LEM, no solo porque ayuda a entender mucho de su literatura, aparentemente muy fría y desapegada, sino también porque creo que para entender las derivas de la ciencia ficción como género y como ecosistema de autores y de fans, creo que la figura de LEM es importantísima para relativizar, para poner desde otra perspectiva lo que es el género, o casi los géneros. Yo le descubro, no sé si Enrique los habrá llegado a vivir, estas ediciones que salió Gigamés, cuando Gigamés empieza a publicar un fanzine, tiene dos épocas. A principios de los 90 tiene una época donde ese fanzine es muy bonito, está muy bien editado, y ahí se habla de todas las broncas continuas de LEM con la ciencia ficción norteamericana, con el famoso tema Afer Filicadik, el famoso Afer que creo que hablaremos después con la Asociación Norteamericana de Ciencia Ficción. Y a mí me fascinó un personaje que tiene tanto de autor, de ficción como de novelista y como de crítico literario. Porque creo que siempre fue muy agudo LEM a la hora de hacer crítica literaria, incluyendo de la ciencia ficción y de cómo se entendía en Estados Unidos. Entonces, creo que efectivamente es un acontecimiento muy importante el tema del centenario, no por ser una fecha en frío, sino por el hecho de, como he intentado decir, recuperar un poco una visión que los fans de la ciencia ficción hemos vivido durante muchos años de un LEM tacita tacita, después mejor o peor editado, otro LEM que te costaba encontrar, a lo mejor que encontrabas en la feria de libros viejos, que encontrabas en algún sitio de oferta, hasta llegar ahora a la oportunidad que tenemos de poder vivir un poco de una manera organizada, muy bien hecha. Sí. Yo en ese sentido, también quería un poco contribuir al hecho ya no solo de cómo conocemos y qué conocemos de un autor. Y creo que aquí va a ser muy interesante también que Enrique nos hable del tema de las traducciones, porque también otra de las facetas que tampoco conocemos del propio LEM es su escritura opinativa en medios, que era algo que también me parece muy interesante, hay que tener en cuenta que falleció en 2006 y seguía escribiendo hasta un poquito antes de su fallecimiento en prensa. Por ejemplo, es algo que también recuerdo que hace tiempo en un encuentro en la Casa Encendida también se habló de hasta qué punto eso sería interesante, recuperarlo, porque se desconoce completamente lo que escribía en relación con la actualidad y cómo se enfrentaba también a ello en un sentido de opinador del contexto político y social del momento. Y eso creo que también es bastante interesante, sobre todo porque nos ofrece también otra perspectiva del personaje, el imaginario que creamos en torno a un autor, en este caso LEM. Sí, a mí, de hecho, su parte... Sí, sí, perdón. Sí, no, no, decías. Sí, claro, no. Sí, sí, sí. Sí. No, no, que digo que es una parte que a mí me interesa muchísimo, ¿no? Ese LEM crítico que parece que desde el punto de vista de Estados Unidos como que se enemistó con un montón de escritores. Él, en realidad, no, ¿no? Porque él simplemente hacía esa crítica a la ciencia ficción, ¿no? Y de eso, si queréis, sí que podemos hablar. Pero decía Elisa, y creo que es un punto muy interesante, todas esas traducciones, ¿no, Enrique? Que quizá tú tienes todo ese bagaje detrás. Claro. Cuéntanos. A ver, uno de los principales problemas con los autores del Este y con autores de lenguas un poco minoritarias siempre ha sido la tendencia que había en España secular de traducirlos de idiomas como más amables, ¿no? A la hora de acceder a ellos, como el francés o como el inglés. Entonces, en el caso de LEM, se va a la curiosa circunstancia de que por razones políticas su editorial normalmente tenía, también un poco porque el gobierno polaco en aquel momento pues permitía determinadas relaciones, esto, relaciones culturales con determinados países y con otros no. Hay que decir que LEM además era un auténtico privilegiado porque tenía capacidad de acceder a medios de comunicación, esto occidentales, de una manera muy libre, esto accedía a la revista Newsweek, leía el Time, leía todas las revistas internacionales, el Paris Match, etc. Pero, curiosamente, a la hora de traducirlo tenía que, en cierto modo, plegarse a los deseos de su editorial que tenía ciertas relaciones con ciertas editoriales. De suerte que, también un poco por esa razón, tenía muy buenas traducciones al francés, muy buenas traducciones al inglés y ¿qué ocurría? Pues que, incluso también como los ingleses tampoco eran trigo limpio, a veces traducían del francés también y se da la circunstancia de que aquí ha habido traducciones excelentes, por ejemplo, Inmersible o por ejemplo Solaris, que han sido traducidas por una excelente traductora que es Matilde Horne, que es una de las mejores traductoras del inglés, la traductora del Señor de los Anillos, que además tiene una historia bastante triste, porque en aquel momento las editoriales eran muy poco, a ver, diría yo, como decentes con los traductores y les pagaban una miseria y se quedaban las traducciones para siempre y ella murió empobrecida después de haber sido la traductora de auténticos bestsellers. Bueno, Matilde Horne tradujo Solaris del inglés que a su vez había sido traducido del francés, con lo cual, cuando nosotros hicimos el cotejo y nos dimos cuenta que, bueno, la traducción de Solaris de Matilde Horne, yo os lo recomiendo que lo leáis porque es una delicia. Eso sí, es que no, o sea, hay cosas que están totalmente equivocadas porque la pobre mujer no podía saber que ese teléfono es cacharrado la había llegado de tal manera. Entonces, encuentras matices, aparte los ingleses planchan mucho y eso es uno de los grandes problemas. Y luego, también que las traducciones del polaco directas, como las de Abigail Mauricio, estaban durmiendo ahí el sueño de los justos, no era posible trabajar con los propios traductores porque la traductora ha desaparecido del mapa, incluso estamos buscando a los herederos de Abigail Mauricio, con lo cual, aquí, a lo mejor, esto sirve para que muchos entendidos de LEM sepan dónde está la familia de Abigail Mauricio. O sea, nosotros nos gustaría contactar con su familia, ella murió ya, para poder liquidarle derechos de dolor, por ejemplo. Entonces, ha dado esa curiosa circunstancia. La labor de un editor en este momento es hacer traducciones directas de los libros y en la medida de lo posible, por ejemplo, en el caso de Abel Murcia y Katarsina Molonievich, son de los mejores traductores, son traductores de Chimborska, es gente de una capacidad expresiva y de una capacidad de traducir absolutamente increíble y se trata también en cierto modo de hacer justicia porque una de las razones, Diego, que también hacen que el lema haya estado como medio, digo yo, en un gueto, es que se le hacían ediciones de bolsillo baratas con letra pequeña en papel malo que todos hemos devorado pero no le hagas como el caché suficiente como decir, hombre, estamos ante un gran autor, estamos ante un autor central de la narrativa europea, o sea, clarísimamente, que hacía ciencia ficción, bueno, y Swift hacía ciencia ficción, eso no significa nada, ¿no? Entonces, ya digo que el tema de las traducciones es un tema de justicia, me da la sensación de decir, vamos a traducir este tipo con todas las de ballet, con todos los merecimientos y vamos a ir más allá, ¿no? No solamente quedarnos en la superficie, en la aventura, sino vamos a indagar un poco en las ideas filosóficas que tiene Lem que son absolutamente increíbles, él era un visionario, él plantea ideas en los años 60 y 70 que son revolucionarias, ¿no? Y que ahora mismo no sean, no diría yo que nos han superado, sino que están todavía cociéndose, ¿no? Están en el estudio, ¿no? Igual, bueno, es una cuestión de justicia, creo yo. Sí, yo la verdad es que a mí me sorprende, ¿no? Mucho eso que antes era mucho más común, ¿no? La traducción desde otro idioma diferente, ¿no? Del original del autor, y claro, uno se para a pensar en cuántos habrá perdido, ¿no? Por el camino en esas primeras traducciones, que es lo que decías tú un poquito, Enrique, De ese teléfono escacharrado, ¿no? ¿Qué pasa tan habitualmente? Antes, Diego, tú mencionabas un poco esas anécdotas, no sé si llamarlo anécdotas, ¿no? Pero ese lemme que terminó terminó un poco mal parado con la asociación de escritores de ciencia ficción de Estados Unidos y todo el jaleo que hubo en torno a aquella membresía de honor que recibió. No sé si nos puedes contar un poquito tú todo lo que sucedió en cuanto a esto. ¿Cómo os gusta el gocipeo? Es una cosa increíble. Me encanta. Bueno, pero como hemos comentado tú y yo muchas veces, el gocipeo es muy importante. Sí, sí. El gocipeo... Desde luego, explica el backstage que explica lo que hay enfrente, pero sí, sí, pero me encanta. Explica muchas cosas y en este caso, por ejemplo, lo que comentaba antes, a mí me parece una figura fundamental más allá de como autor, evidentemente, por el tema de lo que os decía antes, la perspectiva que pone sobre lo que es la ciencia ficción mayoritaria anglosajona, esa mirada diferente de persona que a su vez la conoce bastante bien con lo que decía Enrique del conocimiento que tenía y el acceso que tenía y el interés que tenía. Podemos decir que negativo, gruñón, porque San Isla Len era un gruñón, era un cascarrabias. También es verdad que cuando analizas su vida, aunque luego también hablaremos de este tema, creo Enrique, pues te das cuenta de que tenía sus buenas razones para ser un tanto gruñón, por decirlo siempre con guías. Pero vamos, el caso es que esta historia consiste básicamente en que el EM es nombrado socio honorífico de la Asociación Estadounidense de Escritores de Ciencia Ficción básicamente porque no se había publicado todavía nada de él en inglés, pero se consideraba que era un gran autor, evidentemente los 70 ya en Estados Unidos se considera que el EM es un gran autor. ¿Qué sucede? A partir de cierto punto, Lem hace unas declaraciones, produce un texto y hace unas entrevistas donde pone a parir la ciencia ficción norteamericana de una manera bastante cruel, solo salvará de la quema y esto es otra historia fascinante también, la relación de Stanislas Len con Félix Cadiz, que es un disparate total también. Allá hay otra novela que podía escribir Emanuel Carrer sobre el tema de Félix Cadiz, que es Stanislas Len y pues Lem en todo caso a partir de cierto punto deja de ser socio honorífico de la Asociación Norteamericana de Ciencia Ficción para ser o se le ofrece que sea socio pues normal, socio como todo el mundo porque ya se han empezado a publicar las novelas de Lem en inglés. ¿Qué pasa? Entre medias, eso es la versión oficial por decirlo así y de hecho existe está por internet un texto de Frederick Paul que era por entonces presidente de la Asociación un escrito en New York Times diciendo que la historia es esta que ha habido un malentendido porque lo único que ha pasado es que dejó de ser socio honorífico para ofrecer la posibilidad de ser fijo pero por debajo está la latencia y de hecho hay que decirlo por ejemplo Philip José Farmer también un gran escritor de la Asociación lo dijo públicamente que él no quería que Stanislas Len después de lo crítico que había sido con la Ciencia Ficción Norteamericana formase parte como socio normal de la Asociación a su vez por ejemplo Pamela Salle que es una figura muy importante en el momento o Úrsula Caleguin se posicionan muy a favor de Lem y dicen que cómo es posible que se le eche de la Asociación porque opine en contra de la Ciencia Ficción Norteamericana es decir se crea como en Fidelisa un gran culebrón que a mí sobre todo me interesa porque más allá de la verdad o la no verdad que creo que está en un punto intermedio porque creo que en toda esta historia habla tanto de Lem y quizá y esto ya es una opinión subjetiva mía por lo que he leído sobre él creo que hay también un poco de envidia por parte de Lem hacia un universo que le era más cercano de lo que él mismo quería reconocer pero al cual en realidad no podía acceder era un extraño pero sin embargo eran un poco reflejos suyos y también de las grandezas y miserias de la Ciencia Ficción Norteamericana del momento toda esta asociación de Ciencia Ficción en esta época de los 70 es una época de grandes cambios de convulsiones y había viejas guardias nuevas guardias y una serie de elementos que hay un escrito que os recomiendo también de Fernando Ángel Moreno nuestro colega gran autor ensayista sobre Ciencia Ficción que está en Academia.edu donde habla de todos estos temas que rodearon esta historia entonces insisto no me parece tan importante saber cuál es la verdad que creo que es una mezcla de todos los elementos que he comentado como el hecho indicativo de que Lem la única para mí personalmente es la única figura no anglosajona que puede poner en jaque todo el complejo anglosajón de Ciencia Ficción y demostrar sus grandezas y miserias tanto desde el aspecto como crítico de esa Ciencia Ficción como a quién enaltece a quién un de Lem y por decirlo así las reacciones que suscita esas opiniones de Lem y creo que hay un solo libro en ese tema de la relación de Lem con Estados Unidos Sí fíjate que mencionabas a Filipe Cadí que el pobre también no estaba en su mejor momento de salud mental vamos a decir y si es verdad que se le volvió un poco en su contra creo que le llegó a denunciar como que si era un agente doble o algo así me suena Bueno más aún Filipe Cadí llega a mandar llega a denunciar al FBI a Stanislav Lem diciendo que Stanislav Lem no existe que es una entidad que en realidad son los soviéticos que no existe Stanislav Lem una cosa muy loca y efectivamente pues es uno de los momentos álgidos de Filipe Cadí estar metido en todo tipo de historias psicotrópicas de bajones etcétera de paranoia de pura paranoia deikiana por supuesto pero también es bonito hay que decirlo dentro de todo que luego cuando por ejemplo Filipe José Farmer se posiciona tan claramente en contra de Dick de una manera muy agresiva en contra de Lem perdón Dick le apoya aparentemente y luego Dick dice que no que él en ningún momento quiso apoyar a Filipe José Farmer porque le parece un disparate que un Len no tenga cabida plena honorífica en la asociación de la ciencia ficción estadounidense y luego por su parte hay que decirlo Lem antes de cansarse un poco de la ciencia ficción como género alabó a Dick llegó a decir que Dick tiene un texto muy bonito que está en inglés por ahí que se llama Un visionario entre charlatanes donde dice que en realidad Dick es el único el mejor por no decir el único escritor de ciencia ficción estadounidense que hay que tomar en consideración yo no estoy de acuerdo con eso porque creo que hay muchos escritores pero sí creo que Dick es el mejor desde luego Sí, sí totalmente Claro todo esto además le llevó un poco a a a a convertirse como en una figura no creo que que polémica que es un poco lo que lo que venimos hablando sino que si es verdad que que quizá le dificultó un poco las cosas las relaciones quizá con todos los con todos los autores sobre todo estadounidenses yo no sé si parte de este tú antes decías Diego un poquito esa parte gruñona de de yo no sé si si tenía mucho que ver o no o toda la vida que llevó con esa visión podemos decir no sé si pesimista o más realista y eso quizá se ve en en el invencible no sé no sé qué opináis hay una hay una cosa que a ver me voy a permitir y además esto va a ser una un descubrimiento para Diego y para Elisa que sé que sois muy fans del del personaje LEM y es la cantidad de claves biográficas que están escondidas en la obra de LEM o sea en la obra de LEM en su obra de ciencia ficción no solamente en el hospital de la transfiguración donde se explican muchas cosas y donde está su padre y donde está el mismo y donde están sus mejores amigos donde está la gente que le traicionó donde está la gente que intentó jugar con él cuando él estaba en Leópolis en Lugov o Libif o como quiera llamarlo en la actual Ucrania que es su lugar de nacimiento sino que hay algunas obras como como esto La voz de su amo o La voz del amo como lo tradujimos nosotros que leídas con una cierta óptica te dan muchísima información sobre el propio personaje LEM y sobre cómo se convirtió él en un arisco escritor bastante autorreclusivo irónico en cierto modo también hasta despreciativo de ciertas modas y maneras y cómo él mismo como no podía contar su propia biografía las envolvió o las filtró quiero decir en sus libros el personaje LEM es un personaje enigmático ahora sacamos antes veníamos hablando de que nunca ha habido una biografía grande él cuando escribió el Castillo Alto se dedicó a despistar el Castillo Alto llega hasta su adolescencia y cuenta historias de tías historias del colegio historias de su padre que era ginecólogo y de los atlas que él hacía y de las sociedades que él creaba porque creaba salvoconductos diplomas nombraba gente de gobierno esto con 10 años pero eso llega hasta un cierto punto en realidad LEM es la consecuencia de una frustración muy potente respecto a la propia experiencia vital de perder a toda su familia en el holocausto esto nos ha sabido hasta hace muy poco hasta que se han rascado por parte del biógrafo de Wojciech Orlinski que es el que vamos a publicar el libro para un otoño pero básicamente él vivió como el pianista de Polanski o sea metido casi dentro de un caparazón para que no le pillasen mientras a su alrededor existió una barbarie absolutamente total y eso le marcó profundamente hizo que sus amistades no supiesen nada de él su familia no supiese nada de él y él lo volcase todo en sus libros y quizás a lo mejor después de la lectura de este libro empecemos a entender muchas cosas porque él era un misántropo completo porque él pensaba que la humanidad involucionaba no evolucionaba porque pensaba que la comunicación con otros entes ergo con otras gentes es imposible y quizás a lo mejor empecemos a vislumbrar que es lo que hay detrás de ese señor que claro como vivía allí después de traer el telón de acero era ininteligible para mucha gente que le conocemos por sus obras y él mismo también hizo como una labor de engañar a su propia familia yo me animo luego cuando salga el libro que saldrá como en octubre y que nosotros estamos editando a rascar porque debajo hay muchísimas cosas que yo he empezado a entender yo he empezado a entender cosas del invencible después de lerme la biografía de León o de la voz de su amo o Solaris con lo cual yo ahí lo dejo planteado básicamente un poco ¿qué es eso? según lo estabas contando hay cosas del invencible que se entienden de otra forma o que se ven con otros ojos quizás y me parece fascinante y que de una vez se pueda dar a conocer no sé vosotros Elisa y Diego si todos estos elementos de su biografía que bueno que estaremos atentos en octubre para cuando salga pero un poquito si también lo veis si es lo que decía Enrique esa parte que se ve un poco reflejada en las obras de Stanislav Lehm no solo en el invencible sino en otras en otras obras su personalidad su sentido crítico si siempre se ha hablado también de esa frialdad en su manera de en su manera de de escribir también la ironía a mí sí me parece que siempre ha tenido ese punto ese punto de de es cierto ese subrayado de la de la misantropía pero a la vez yo sí creo que siempre ha habido en ese planteamiento de imposibilidad de la comunicación también ese esa constante del del otro de 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 algo que no puede ser más actual y una constante también filosófica ¿no? el cómo el otro puede ser identificado como tal ¿no? como como un igual ¿no? y está en Solaris está en el invencible es yo creo que es una de las cuestiones más fascinantes también que tiene que ver con toda esa codificación toda esa ficción y ciencia ficción que 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 también se creó en toda en toda una época como es la guerra fría pero que a la vez es es una manera de de digamos de de relacionarnos o de crear herramientas para no hacerlo ¿no? además estando también en en constantes campañas políticas y no y no políticas que es esta esta constante del día a día me parece también muy importante y muy interesante sobre todo por porque yo siempre se insiste en esa imposibilidad y a mí al menos como lectora no me no me ocurre creo que hay un no me ha ocurrido en en esa relación siempre ha habido ese punto de curiosidad también y de intento y de intento de comprensión de ahí bueno una vez cuando estábamos hablando y preparando la sesión estábamos hablando Diego y yo de qué parte ¿no? qué fragmento por ejemplo se podría también leer y es curioso porque a mí los que más siempre me me enganchan y me gustan muchísimo y también suelen darse en en su obra sobre todo de ciencia ficción es ese momento en el que te empieza a explicar el contexto evolutivo o la teoría evolutiva de de dónde se ha llegado ¿no? de esa enigma en el que se va poco a poco viendo qué ocurre cómo todas las suposiciones en realidad pueden ser o no se va descubriendo y ya estás tan metido en el en el universo que que te das cuenta también que incluso has cruzado el espejo que que te has perdido y a veces perderse creo que es también interesante Sí, no es una cosa realmente curiosa de verdad lo que hablabas esto de la de la de toda la teoría falsa evidentemente que hay detrás de las novelas de LEM o sea yo recuerdo que la parte que más me gustó de Solaris era la solarística esta especie de constructo absolutamente increíble más que este rollo lo mismo y de si no sé qué que te aparezca allí una mujer medio tal a ver lo interesante es verdaderamente todo el constructo teórico que se monta el tío para cimentar y andamio o sea hacer andamio de su narrativa y en el invencible pasa igual o sea todo el tema de cómo a ver cómo se plantea el marco teórico de los libros eso es infalible y es una gozada absolutamente increíble y estoy de acuerdo con una cosa contigo que habla él siempre ha hablado de la incomunicación pero siempre 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 hay una indagación o sea siempre siempre está o sea nunca nunca hay una imposibilidad trágica sino que esa imposibilidad es casi como diría yo como ontológica o sea es una cosa que se da por hecha ya ¿no? entonces eso me fascina y en el invencible me ha pasado igual ¿no? me pago el problema es una idea que yo creo además que es durante la la lectura en realidad te vas convirtiendo en lo otro ¿no? y estábamos discutiendo también recordando bueno la relación que suelen tener también los escritores y escrituras de ciencia ficción con el audiovisual que sabemos que Ursula Kallegin siempre tuvo ahí sus reticencias también Lem y sobre todo con con la Solaris de Tarkovsky y que dentro de lo que cabe la de Soderberg llegó a verla y en contraste le gustó decía porque es menos es menos autoral es menos autoral yo no recordaba que había dicho que era como como si se quedara con la parte de Solaris con la parte pornográfica que bueno que tampoco era tampoco era tan tenía su su erótica pero es que la novela siempre me pareció también que había una tensión ahí interesante y que Soderberg la desarrolló pero sí y vuelvo al tema al tema de del traspasar y quedarse en el otro universo que es algo que que también me parece me parece muy interesante pasa con toda naturalidad en personajes además o sea entran en otro paradigma y y asisten casi como como observadores de una distopía completa o sea esto pasa en el Invencible y pasa en Solaris bueno Solaris se tienen que implicar más porque claro se ven allí envueltos en toda la disfoyando los mimoides y de las fantasías estas extrañas que le han lanzado el planeta pero pero la primera contemplación de las cosas es como muy serena o sea yo me doy cuenta de que los libros de él bueno quiero decir unos más que otros suelen ser como muy serenos siempre son como como libros que lanzan constantes constantes preguntas a esos entes que no sabes muy bien cómo manejarlos y si nos estamos entendiendo y es súper apasionante o sea es una cosa y tienes razón sí en este aspecto yo lo que lo que quería un poco siguiendo la estela de Lisa es hablar que me imagino que Enrique estaba familiarizado también con ello es el tema un poco de la consideración a veces que se ha dicho de que pues Lem llega a ser anti-humano o hace una refutación del humanismo y es cierto pero a mí me parece que ese es un punto de vista positivo y me explico es decir siempre se considera incluso en confrontación vuelvo a lo de antes a la ciencia ficción estadounidense que creo de todas maneras que después de la era de Campbell después de la segunda guerra mundial después del pulpo y la era de Campbell también la ciencia ficción norteamericana empieza otro camino muy diferente que también es muy crítico y muy humanista en el sentido por decirlo así nichiano que es derribar los ídolos incluyendo el propio humanismo a martillazos pues creo que esa aparente negatividad de Lem es sencillamente lucidez y una lucidez además de aspecto crítico que hace que le doble esa lucidez entonces esto pasa mucho en El Invencible El Invencible para quien no haya leído todavía la novela trata básicamente de una misión que lleva a cabo una nave enorme humana cargada de seres humanos que se llama El Invencible que llega a un planeta llega a un planeta buscando que ha sucedido con una misión anterior de otra nave que se llama Cóndor y cuando llegan los exploradores de El Invencible a este planeta pues se encuentran con que hay una no vamos a explicar mucho para no reventar para no hacer spoilers pero se encuentran con que hay una civilización muy avanzada y que no es nada que podían esperar ellos ni el lector y que sencillamente no depende de ellos ni le interesan ellos para nada es algo que es totalmente ajeno a lo que entendemos por lo que decía antes Enrique lo que es la comunicación lo que es el ser humano que va a las estrellas lo que es el mirar hacia arriba lo que es establecer relación con otros y la conquista y la conquista también que efectivamente queda bastante ridículo de hecho se puede entender incluso que El Invencible es un título bastante irónico para variar el Lem entonces lo que se encuentra en estos exploradores es la teoría el aspecto teórico que decía Enrique subyacente que es un discurso de Lem en torno al hecho de que llegado cierto momento lo que es la razón instrumental humana lo que es el deseo de grandeza el deseo de conquista todo este tema que aparentemente bajo la intelectualidad solo es una voluntad de poder humana llevada a sublimar propias miserias y a extenderlas al espacio exterior incluso en la ciencia ficción lo que nos dice en El Invencible es que no sirve absolutamente para nada es decir en realidad hay una evolución y por cierto hay una idea muy bonita que es que liga la máxima tecnología a la máxima naturaleza es decir es un proceso en el cual el ser humano no pinta nada y en realidad y esto nos va a pasar a todos antes o después seremos víctimas de ese proceso en el cual nos creemos dioses y al final no pintamos nada creo que esas ideas pueden pensarse por negativas pero en cuanto uno aplica la misma lucidez que decía Elisa cuando entras en esta novela y te vas empapando poco a poco de la novela comprendes que lo que está comentando Lem es absolutamente visionario por absolutamente sencillo y elemental cuando quitas provituras y eso es lo maravilloso de Lem y eso a mí no me parece negativo en ningún caso ahora si queréis podemos hablar además que a mí es lo que me parece fascinante como todo este aparato teórico da lugar a un estilo literario y a unas imágenes visuales que son maravillosas porque es una novela y a mí me da un poco de pena porque El Invencible siempre ha estado un poco por debajo de Solaris que fue previamente a El Invencible y sin embargo y no quiero aquí establecer una polémica con esto me parece que El Invencible a nivel visual tiene unas ideas que por decirlo de una manera grosera podía dar a una película maravillosa en mucha mayor medida que Solaris que creo que es mucho más complejo en ese aspecto Está saliendo el videojuego ahora o sea que se ve el videojuego sí, vamos pero si no ha salido ya o sea de hecho estuvimos planteándonos incluso y está viendo también como una peli de animación y bueno en fin y hay un cómic también sí, también cierto sí, el cómic de Mario y el tráiler por ahí también circulando sí, es un o sea es capaz mira hay como ideas por ejemplo que son absolutamente radicales en Lem que son o sea ideas estéticas ciclos o sea estoy muy de acuerdo con lo que dice Diego realmente de que es un autor literalmente fascinante o sea no solamente es un creador un poco de ideas sino que es capaz de plasmarlas literariamente de una manera absolutamente diría yo magistral y hay que reivindicar también al Lem al Lem estilista o sea era un tío que se atrevía con todo era un excelente que ha escrito una cultura ciclopédica y de eso está en su libro sí y que además bueno vamos a mostrar el invencible de Lem que hace nada que está en librerías y que además me llama mucho la atención un poco esas dos ideas que decía Diego hace un momento bueno y que decías tú también Elisa por un lado la incomunicación y que me parece muy relevante respecto a lo que nos contabas Enrique de esa parte de su biografía y por otro lado también un poco estas descripciones que se dan a lo largo de la novela pero que no son digamos que no son otras descripciones como en otras novelas de ciencia ficción que puedan llegar a resultar relleno entre comillas no me no me mal interpretéis creo creo que las descripciones justamente que vemos del planeta de Regis III en el increíble en el invencible perdón son justamente parte de la esencia de la novela y son digamos como el hilo que aúna todo y que amalgama su estilo que es un poco creo lo que decías Diego yo tenía aquí un fragmentito si queréis os lo leo son diez líneas que es el principio de la nube que se habían empezado ya a acostumbrarse al planeta al semblante invariable y desértico con exiguas sombras de nubes antinaturalmente claras que siempre parecían estar diluyéndose y detrás de las cuales traslucían incluso de día potentes estrellas se fueron habituando al susurro de la arena que se hundía bajo las ruedas y bajo los pies y a un sol rojo y pesado cuyo roce era infinitamente más suave que el del sol terrestre increíble sí sí es que es eso es justamente es una una maravilla que al final le da un espíritu propio a la novela que no lo comparte con otras creo que es lo que lo que llama más la atención no sé cómo lo veis vosotros es lógico que cuando estás leyendo esta novela el invencible te acuerdes por ejemplo de alien de la cosa es una el audiovisual además ahora más que nunca pues está muy lo impregna todo y hay una serie de ideas en la novela que son claramente han inspirado muchísimos motivos de la ciencia ficción más o menos directamente pero a mí lo que me gusta es este tema que comentaba del estilo literario que ahora nos ha mostrado Elisa por decirlo de alguna manera yo no sé si vosotros habéis pensado a mí es una novela que me recuerda mucho al relato de Lovecraft de las montañas de la locura porque Lem no hace una descripción lógica de lo que está sucediendo sino que primero te implanta una imagen visual una atmósfera los personajes van encontrándose algo incluso hay estampas considerablemente sublimes en la novela ciudades abandonadas nubes extrañas etcétera y cómo él va mostrando eso de tal manera que hace que cuando te vean la explicación lógica de qué es ya te has metido antes en la cabeza la impresión visual la impresión visual lo que comentábamos antes de algo que tú puedes intentar comprender pero que no va a compartir contigo nada es algo radicalmente diferente a ti en ese sentido de extrañeza la novela es bastante abisal hay muchos momentos que a mí me produjo una sensación un poco muy bonita y aterradora también está muy bien que es esta sensación abisal de encontrarte no en otro planeta sino en un universo muy extraño que insisto tú lo único que puedes acceder a él es mediante imágenes grandiosas eso creo que conseguir eso literariamente hablando y está en mérito de la traducción por supuesto es muy difícil de hacer entonces por eso quería un poco recalcar el tema de la literatura porque aunque es evidente insisto que vuelvo a reiterar alguien está aquí desde el primer momento el tema de una nave que se ha perdido otra que va detrás una llamada bueno no hay una llamada de socorro pero entendiendo este tipo de recursos sin embargo son especialmente literarios y hay uno que a mí me gusta muchísimo porque creo que es un éxito de la novela que se ha repetido en otras ocasiones que es el hecho de que los visitantes los exploradores de la invencible de la nave van siguiendo los rastros de otros que han desaparecido que han sucedido una serie de cosas con ellos pero al ver ese pasado al descubrir ese pasado en realidad están anticipando su propio futuro esa idea me parece súper bonita insisto no es sólo del invencible pero aquí está muy bien plasmada es decir lo que ellos creen que es lo que le ha sucedido a otras personas lo que están contemplando es lo que les va a suceder a ellos si no hacen algo al respecto y esa idea es aterradora que es una atmósfera de terror de tú como lector saber un poco más que ellos o sospechar algo más que ellos que es maravillosa sí sí, sí, sí no, desde luego o sea fíjate que esa relación que ha sacado con las montañas de la locura no se me había ocurrido y la verdad es que tiene tiene toda la lógica del mundo si es verdad que yo cuando lo leía yo pensaba digo bueno joder es que LEM tiene una capacidad de que es lo que estabas diciendo de crear esas atmósferas de tensión que son que realmente podría haber sido un escritor de terror fantástico en ese sentido de ir plasmando al milímetro cada sensación al lector transmitiendo y luego también el tema un poco de la soberbia que no permite ver lo que va a suceder que también creo que es algo muy interesante y un poco una constante en LEM de ese carácter esa personalidad esa visión de todo lo que vaya a suceder si hubieras mirado de otra manera si hubieras visto desde otro punto de vista a lo mejor podrías haberte adelantado a ello pero ese plantearlo desde esa perspectiva y luego en contraste también con las miradas más calmas más bueno lo que tenga que ser será pero eso siempre me parece también muy interesante y ahí también hay un cierto sadismo diría yo sí no totalmente ¿tenías otro fragmento preparado Elisa o no? tenía varios hay esta parte a ver al principio de la segunda semana el interés por su persona decayó máximo cuando los médicos anunciaron que iba a ser incapaz de decir nada sobre las circunstancias del accidente ni siquiera cuando volviera a su estado normal o mejor dicho cuando acabara aquella extraña pero imprescindible reeducación mientras tanto los trabajos seguían su curso aumentaban el número de planos de la ciudad los detalles de construcción de sus pirámides ramificadas aunque su finalidad seguía sin estar clara el astronavegador suspendió las investigaciones sobre el cóndor cuando llegó a la conclusión de que no llevarían a nada hubo que abandonar los restos de la nave porque la reparación del blindaje superaba las posibilidades de los ingenieros sobre todo ante la necesidad de acometer trabajos más urgentes lo único que se hizo fue trasladar a bordo de lo invencible un buen número de energobots transportadores autoastromóviles y aparatos de todo tipo en cambio los restos del fuselaje de la nave que era justo lo único que quedaba tras haberla vaciado fueron sellados a conciencia y todos se consolaban pensando que un día ellos mismos o alguna otra expedición futura remolcarían el crucero a su puerto de origen que bueno que buenísimo que maravilla escuchándote a ti Elisa me di cuenta de verdad que el libro suena muy bien y Abel Murcia recuerdo que nos dijo él es traductor de Chimposca y de un montón de escritores absolutamente excelsos me decía me he encontrado pocas veces con un texto tan gozoso para traducir como este y él lo ha disfrutado enormemente se lo ha pasado muy bien y se nota que además hay un trabajo de cincelar o de cincelado y a mí lo que ocurre es que esta novela a pesar de su temática un poco en fin tremegunda porque tiene o sea al final hay toda una civilización que de una manera un poco inopinada pues en fin te hace lo peor que te puede hacer que es borrarte las ideas y borrarte la mente pero es un libro tremendamente pacífico dentro de lo que es la o sea tiene una atmósfera muy pacífica una atmósfera muy llevadera yo es un libro que me parece hasta yo sé que va a ser un poco extraño la palabra un poco es un libro muy acogedor es un libro con lo que yo me siento muy a mí me encantaría ir a Reyes 3 o sea a pesar de que luego me aparezcan allí los bicharracos aquellos se trata de un sitio acogedor y el M es capaz de hacerlo porque también en Solaris lo hace cuando están en aquella base viendo aquel mar extraño que se intenta comunicar con ellos y esa especie de ciclos de luz de que amanece y anochece y tal me parece tremendamente seductor o sea es capaz de colocarnos en la escena sin fisuras o sea el M es un excelente narrador en ese sentido no no suele tener a pesar de que muchas veces teóricamente y en cuanto a los conceptos que nos plantea y a los a ver artefactos que nos que nos presenta sin mucha aplicación muchas veces hay veces que dices bueno esto por donde va nunca hay incoherencias nunca hay aristas nunca hay cosas que rechinen es una narración y en este caso en el invencible ocurre antes hablabas Diego de que aquí está alguien o sea la atmósfera muchas veces de todas estas películas incluso son atmósferas que son tensas pero es una atmósfera muy diría yo a ver es que no sé cómo es si son dos minas habitables yo por eso tenía esta otra cita yo creo que da con ello porque además habla de reyes terceros se pensó pues que durante los intentos de colonización de reyes terceros se habían producido choques atómicos contra las naves enviadas desde el sistema amenazado pero esa teoría no explicaba las dimensiones de los extraños estratos metálicos que se habían descubierto también durante las perforaciones de prueba en otras zonas más alejadas en cualquier caso se imponía una conclusión tan misteriosa como evidente la vida del planeta en tierra firme se había extinguido al mismo tiempo que los estratos metálicos habían empezado a formarse todo ello a lo largo de millones de años vaya qué maravilla y claro la cantidad la cantidad de imágenes que despierta cómo dispara la imaginación también porque otra cosa que yo defendería de esta novela y a lo mejor me tiraba de los pelos Staniel Adlen si me escuchase es que es una gran space opera puede que lo que decía Enrique en un sentido calmo en un sentido además dialéctico con este capitán y este subalterno que si queréis hablamos ahora de ellos pero creo que es una gran space opera esto que acaba de ver Elisa y toda la novela en general es fantástico es un imaginario maravilloso hay un senso wonder evidente que insisto no va en contra de esa frialdad o calma de la novela o objetividad de la novela sino al revés que lo subraya porque hace que la subjetividad humana quede a un lado para sumirnos sin excusas sin blindaje sin escudos en estas narraciones donde se nos está hablando de naves selladas como si fueran antiguas civilizaciones para futuros de millones de años es la gran expedición arqueológica es como una pero elevada a lo extraño más extraño más y es que a la vez un envolverse más y más y decir bueno esto a dónde y claro cuando ya luego empiezan las teorías un poco más bueno podrías haber pasado esto y claro y dices y entra todo el tema de la necrosfera pues es todo bastante más espérate y entonces ¿dónde nos deja a nosotros todo esto? Claro sí sí es un poco que juega también muchas veces yo la sensación que tenía es que Lem juega con con el planeta juega un poco a presentarnos imágenes ambiguas que a veces por ejemplo al principio que parece que no hay nada que es un que dicen que hablan de un planeta desértico y después al final pues pasa lo que me gustaría destacar un comentario que nos ha hecho Manuel Pérez que nos dice digamos que Lem os plantea o sugiere dice digamos que Lem rompe un poco con esa ciencia ficción que no puede escapar del punto de vista humano y de la perspectiva humana a la hora de visualizar al otro o al extraterrestre siempre notamos ciertos patrones con lo nuestro y en Lem no no sé qué sí sí exacto creo que es exactísimo lo que está comentando por eso lo que comentábamos antes de esa sensación un poco de inhumanidad que no que es al contrario es una sensación un poco de lo que es el ser humano de lo que estamos atrapados y lo que hay fuera de nosotros eso Lem lo juega magníficamente vamos creo que es una descripción muy muy buena de esta novela en concreto y de lo que ofrece Lem y como además lo nuestro en realidad te lleva justamente el camino que no debe ser hay una hay una metáfora muy bonita que que se me ocurría leyendo esta novela y lo digo por el tema de lo humano que entendemos por humano sobre todo en estos tiempos que estamos tan acostumbrados a la tecnología a lo virtual que en cierto modo hay una hay un vínculo que se puede establecer un poco distante entre James Cameron y Sanidad Lem y es en el tema de la desconfianza del poder humano sobre la tecnología porque esta novela tampoco lo vamos a desvelar pero como decía Enrique al principio tiene unos apuntes visionarios sobre muchos aspectos de nanotecnología de nanobox una serie de elementos que son lo que decía Enrique están ahora mismo todavía son teorías todavía son perspectivas de futuro pero lo que nos dice Lem es hasta qué punto qué queda de humano a partir de cierto momento de la tecnología y qué tenemos que decir incluso si no seremos superfluos cuando la tecnología alcance determinados niveles determinados niveles incluso pero que entendemos yo pensaba mucho leyendo la novela siempre se habla de inteligencia artificial como una clonación de la inteligencia humana como una especie de emulación pero quién sabe si la inteligencia artificial real los viene a decir Lem y yo pensándolo también caía en ello te das cuenta de lo visionario que es Lem si la inteligencia artificial en realidad no será una voluntad de poder de expandirse ajena a nosotros porque en realidad lo que caracteriza al ser humano como ser vivo no es la inteligencia natural o artificial es la voluntad de perpetuarse en el tiempo de garantizar su supervivencia y esto en la novela se descubre que hay una civilización que ha logrado hacerlo sin intervención ninguna de lo que entendemos normalmente no ya por humanos sino por seres vivos y creo que es una idea alucinante y la idea y la idea precisamente de aquella mamos vida que es también muy interesante sí 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 que de hecho bueno tú has dicho ahora Diego que da como esos apuntes sobre nanotecnología y además que estamos hablando de una novela escrita en 1964 ¿no? o sea quiere decir que sorprende ¿no? o sea sorprende es impresionante ¿no? como como apunta ¿no? esos esos principios y si queréis un tema digamos que podríamos tratar un poco para ir cerrando es y quizá a mí me interesaba un poco es como también Stanislav Lem en El Invencible nos muestra un poco dos dos posiciones que además están como muy enfrentadas ¿no? por un lado que tú lo lo mencionabas antes Diego a Rohan ¿no? el subalterno y al y al creo que no me acuerdo ahora cómo se llama Jorge sí 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 quiero decir muestra dos y me parece muy muy interesante ¿no? cómo juega un poquito con 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 las dos visiones digamos de esa humanidad ¿no? de la que ha querido esbozar o de la que ha querido dar como unas unas pinceladas no sé qué opináis vosotros sí hay una hay un enfrentamiento claro entre dos tipos de razón por decirlo así una razón que es la que comentaba Enrique que es calma que es observante sobre todo y que al final hay que decirlo se lleva el gato al agua las últimas escenas corresponden a este tipo de inteligencia y otra que es la inteligencia un poco de la razón soberbia del espíritu de conquista que hablaba Elisa del pragmatismo de la misión que hay que cumplir y que queda bastante en evidencia a lo largo de la novela aunque a mí lo que me resulta interesante es que Len que siempre lo fue es demasiado inteligente como para contraponerlas en realidad hay una dialéctica entre ambas incluso una complementariedad digamos que la visión más amable más calma se lo puede permitir también porque la otra ha abierto un espacio para él es decir y esto lleva bastante a pensar también en lo que es el poder la relación del ser humano con el poder los regímenes políticos etcétera y es como uno puede adoptar una actitud moral una actitud de cierta libertad de mirada precisamente porque hay alguien que hace el trabajo sucio eso me parece que la novela está muy bien planteado porque una de las cosas que caracterizaban a Melen es no hacer juicios morales en relación con lo que estamos hablando del real o el falso humanismo y creo que es un valor añadido de la novela evidentemente y puede ser también no sé también puede ser como una visión más a todo el tema de la comunicación no sé si un poco hablando con la comunicación con ese otro tipo de vida que existe o sea que se describe en la novela y la comunicación también interna del propio ser humano no un poquito Sí hay una pequeña o sea a mí una de las claves de Melen está ya en el año 47 48 cuando él para mí fue una revelación leer el el volumen este máscara no recuerdo el nombre del título del relato pero es el primero el que abre el volumen y cuenta la historia de dos campistas que están en un están acampados y ahí aparecen unas luces y remontan un río porque hay una explosión y al final acaban sin saber muy bien cómo metido dentro de una nave que no saben muy bien y no es una nave sólida es una nave como un poco bland y blue es una cosa un poco rara y allí tienen toda una serie de visiones y hay una idea que él establece ya en el año 47 y él dice que en realidad la comunicación con los seres alienígenas es imposible dice es como si las hormigas o los perdón los caballos visitan el reino de las hormigas o sea incluso lo mismo no saben ni que el otro está presente o lo consideran una cosa que no es y toda esta idea de esta imposibilidad pero porque no existe no existen puentes físicos él yo recuerdo también que dice que la comunicación interplanetaria es imposible de una manera muy irónica lo dicen algunos de sus libros no recuerdo cuál porque él dice bueno imaginaos que lanzamos un mensaje decimos hola bueno esto tarda 20 años en llegar a la estrella más cercana el otro dice hola bueno tarda otros 20 años en regresar bueno cómo estáis no al final es imposible o sea quiero decir la propia quiero decir el propio marco físico en el que nos estamos planteando la historia hace imposible la comunicación y al final muchos de los libros de LEM van precisamente sobre cómo empezar a cuadrar esa ecuación de la comunicación con algo que está en otra dimensión diferente está en otra lógica diferente y en Invencible es así y en muchos de sus libros se lanzan hipótesis constantes hipótesis que no sabes muy bien si van a algún sitio luego además LEM tenía en algunos de sus libros en este no tenía la manía de empezar los libros sin saber a dónde iba o sea él se lanzaba en la investigación por ejemplo lo hace en la febre de Leno lo hizo no sabía dónde iba y entonces muchas veces él mismo intentaba cuadrar su propia novela sin saber muy bien de dónde iba a salir la explicación porque no tiene explicación esa es la respuesta es que no hay explicación a determinadas cuestiones entonces yo creo que todo eso también tiene que ver un poco con esta especie de universo y con sus temas paradigmáticos siempre me ha parecido que la rendición en realidad es la rendición a lo extraño y eso no sé es un atractivo siempre a la hora de volver a sumergirse en LEM creo que tiene que ver también con cómo con cómo te decides también enfrentar a los libros a las lecturas de este autor y al final de una u otra manera resistirse no puedes hacerlo pero cuando digamos que te sumerges y te abandonas es cuando verdaderamente lo disfrutas mucho más más allá del proceso de envolvimiento y seducción que lógicamente ocurre pero creo que es una manera también de leer en general desde luego y también de leer a este autor Sí además que sí bueno creo que nos ha quedado una una conversación sobre sobre el invencible maravillosa yo creo que quedaría para mucho más además que sí y más en este año que que hablaremos mucho más de LEM debido en parte a un poco con la excusa de su de su centenario yo simplemente os emplazo un poco a que nos acompañéis en la próxima charla que tengamos sobre LEM que será más adelante pero pero muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado y no sé si queréis dejar si acaso un pequeño una pequeña pincelada última sobre la figura de LEM o sobre esta novela que es una auténtica maravilla Bueno yo creo que sobre todo mirar un poco al futuro y comentar que salga una violencia de LEM en octubre es un gran acontecimiento la verdad Totalmente Sí, sí No, de hecho os puedo comentar que el propio Orlinsky que atención o sea lo vamos a invitar a Barcelona a un festival que va a haber que todavía no se puede decir mucho de él que va a haber sobre literatura o sea literatura fantástica género ciencia ficción y que están organizando en el Ayuntamiento de Barcelona muy probablemente lo traigamos traigamos a Wozak Zemek y yo si les llevamos a Barcelona les pillo un ave que se vengan a Madrid también y a ver si podemos hacer algo en Madrid también para poder hablar con ellos pero lo que yo decía es un gran acontecimiento entre las cosas porque muchas de las cosas que narran en este libro no lo saben a ver no es que no lo supieran no es que no eran conscientes la propia familia ni Bárbara su mujer ni Tomás su hijo sabían muchas de las historias que están ahí es una labor de arqueología absolutamente alucinante en la que Orlinsky que es un periodista maravilloso se ha dedicado a sacar había toda una serie de por ejemplo yo recuerdo cuando leí la biografía al principio decía no es que él se entera un día de que es judío es mentira él sabía perfectamente que era judío y toda su familia murió en el holocausto a los padres lo metió no sé dónde él se hizo pasar por no sé quién se metió en una fábrica a trabajar es absolutamente alucinante y la relación que tenía con su familia en la que no le contaba nada y en la que la mujer sabía más de lo que decía es alucinante parece una novela de espías realmente con lo cual yo creo que es un momento en el que nunca jamás algunos amigos suyos habían escrito sobre él hay un volumen de cartas también publicado con un periodista de cuando él ya era mayor pero en ese volumen de cartas él se dedicaba a despistar constantemente con lo cual yo creo que es un acontecimiento fundamental para poder llegar a quién es este hombre y es saber muchas veces leyendo sus libros por qué decía según qué cosas aquello que se dice que en ciencia ficción él podía contar cosas que no podía decir de una manera libre cobra total importancia en este caso con lo cual bueno en octubre habrá más y bueno y podemos hablar de ello pero además yo creo que lo esperaremos como agua como agua de mayo en octubre porque la verdad es que llama muchísimo la atención y lo que tú decías un poquito al principio de esta charla que justamente eso va a ayudar a entender incluso más todavía su obra que creo que es lo fantástico muchísimas gracias a los tres de corazón a todos los que nos han acompañado en esta charla y desde luego bueno nos saludan por aquí por los comentarios gracias y hasta la próxima que volveremos a hablar con mucho cariño de este gran genio gracias gracias a todos un placer gracias hasta luego adiós chao